Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Aires de Cultura. Hoy nos encontramos en Las Salinas del Bebedero, un lugar imponente que ahora les vamos a mostrar. Nosotros hemos venido a este lugar hace unos años y no estaba todo ese estacionamiento para dejar los vehículos. Así que ha crecido en materia turística este lugar. También hay una recepción donde hay un guía que te dice un poco y te comenta sobre este lugar, te da recomendaciones. Así que eso está bueno, vamos a recorrer un poco y vamos a subir para sacar algunas fotos. Estamos caminando ya dentro de Las Salinas, en el piso que es absolutamente sal. Es recomendable, obviamente, traer agua, gafas de sol porque el reflejo en la vista es bastante molesto. También una gorra y, obviamente, agua. Estamos por escalar este montículo de sal, que es el más alto que tienen Las Salinas del Bebedero, en la cual, obviamente, está permitido ascender para poder ver toda esta inmensidad. Hasta se llegan a ver la ciudad de San Luis y otros cordones de sierras. Así que vamos a ver qué vistas que tenemos. A Las Salinas del Bebedero llegamos desde la ciudad de San Luis, por la Ruta Nacional 7, en dirección a Mendoza. Son aproximadamente 20 kilómetros. Luego se dobla a la izquierda para tomar la Ruta Provincial 15, que tiene como destino Las Salinas. Nos encontramos caminando por un importante yacimiento de cloruro de sodio, o mejor conocido como sal, que surgió de una depresión tectónica de la era cenozoica. Imagínense que hace millones de años hubo grandes lluvias que inundaron esta depresión, generando una laguna de sal. Cuando se evaporó el agua, por las altas temperaturas, surgió la tan preciada sal. Ya estamos arriba de la parva, tenemos una vista hermosa de toda la zona. Por acá vemos parte de la fábrica Dos Anclas. Esta es la sal en estado sólido que se extrae de la salina. Una de las mejores portales de este lugar es ver el atardecer. Y ahora estamos arriba de lo que es la parva. Ellos le dicen número 2 porque ahí hay una y acá hay otra. Esta es más alta, pero la salina en cuestión es todo lo que se ve al fondo de color blanco, a lo cual no se puede acceder porque pertenece a la empresa Dos Anclas. Que lamentablemente ahora no está funcionando porque se quemó la fábrica que hay en el pueblo. Pero bueno, esperamos que pronto toda la gente que estaba trabajando en este lugar pueda volver a su puesto de trabajo y que la fábrica se recupere. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.